Debido a que la inflación no se ha detenido y se ha visto que no lo hará hasta finales del 2023, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, Oscar Gale Palacios, pidió a sus agremiados tener mesura en sus gastos y analizar sus contratos de obra porque los precios de los materiales seguirán a la alza. Destacó que en términos generales, en estos incrementos el costo de la obra se ha ido a la alza en un 10% en promedio. En este sentido, dijo que están en reuniones con autoridades estatales para analizar las escalatorias, es decir, que si hay aumentos en materiales, se vayan considerando en el costo de la obra, de lo contrario pierden de alguna manera los constructores. No le tengan miedo a las escalatorias, igual hablen con sus supervisores. Tenemos este atento llamado con la Contraloría para que no le manejen focos rojos a una obra que maneje escalatorias. Ya hoy en día, ya tenemos este gran requerimiento, bien les dije las sedes pasadas, el diésel tan solo aumentó un 24% lo que fue diciembre al día de hoy. El presidente de la SEMIC en Querétaro comentó que si bien esperan que al término del año tengan un crecimiento del 10%, será hasta el 2024 cuando se registre la recuperación total del sector. Noticias RTQ, Isabel Tierrafría. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.